El verano siempre es más benigno para los chicos, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo para entretenerse. Habitualmente las recomendaciones están relacionadas con el dengue, que es un problema, no es todo coronavirus, no hay que olvidarse del dengue. El mosquito transmisor del dengue está entre nosotros, se lo ve permanentemente. Entonces, no hay todavía virus, porque es necesario que alguna persona con el virus sea picada por el mosquito y ahí empieza la transmisión. Pero hay que tener mucho cuidado, fundamentalmente eliminar los recipientes con agua estancada. El mosquito no vuela muy lejos, así que si uno ya tiene su propia vivienda sin reservorio, ya es un avance, ¿no? Y si eso se multiplica entre todos los vecinos, sería muy bueno, ¿no? Usar repelente de insectos a la tardecita, todos los días, cuando los chicos van a estar al aire libre, eso ya previene mucho, ¿no? Y después, bueno, como siempre decimos, ante un cuadro febril, no tomar medidas antibióticos o medicamentos inapropiados sin consultar, ¿no? Algunos de ellos pueden no ser buena. Después está toda la patología relacionada con la pileta de natación. Hay que tener en cuenta la temperatura del agua. Ustedes saben que a los niños les gusta tanto que tienen los labios morados, les tiembla la carretilla y no aflojan, siguen estando. Entonces, es bueno que estén en periodos breves, que salgan, recuperen temperatura y después vuelvan a meterse al agua, porque eso no está muy bien, eso ya es una hipotermia, ¿no? Y el tema del sol, como siempre decimos, de las 11 a las 4 de la tarde, es una hora que los rayos del sol son muy fuertes, que es mejor evitarlos. Siempre pantallas solares, no más de 50, factor 50, unos minutos antes de entrar al agua, porque si no se lava, y renovarla cada dos horas. ¿Hay manera de prevenir por ahí las otitis? Que, bueno, también son una patología que comienza en esta época. Sí, sí, porque el ser humano no es un organismo que esté diseñado para andar por debajo del agua. Entonces, inexorablemente, todos los años, y este año ya lo estamos viendo, cuando se producen varios días seguidos de calor, que los chicos van mucho por debajo del agua, entonces empezamos a ver la otitis de pileta. Así que es una recomendación ponerle alcohol boricado todos los días al salir del agua, si van a la mañana y a la tarde, que se pongan a la mañana y a la tarde, para prevenir. Previene bastante, ¿no? No al 100% de los casos, pero previene bastante, ¿no? Y también es importante que los padres sepan que la otitis de pileta se produce después de ir varios días debajo del agua, cuando andan buceando, los chicos, o sea que un bebé, por ejemplo, que cuando lo están bañando por accidente le entra agua en el oído, no le va a producir una otitis de pileta. Por eso no vemos otitis de pileta en invierno, aunque van a las piletas de invierno que hay en San Carlos, pero van dos veces por semana, una hora, no es suficiente. Tiene que ser los niños en edad escolar, esos niños que van todos los días y se pasan horas debajo del agua y ahí entonces aparece la otitis. Así que si un bebé o un niño que no va a la pileta llora, que le duele el oído, eso no es otitis de pileta, es la otitis media, ya es otra cosa. Se trata de distinta manera, así que hay que tener en cuenta esa diferencia. Exacto. Doctor, usted mencionó tema dengue en cuanto a las recomendaciones y a la prevención de los repelentes de insectos para utilizar. ¿Qué se aconseja para los niños? A partir de los dos meses está autorizado la permetrina, o sea que el nombre comercial es el OF, pero bueno, es casi el único que hay. Y el que más se recomienda es el verde, porque es el único que dura cuatro horas. El anaranjado dura dos horas y hay uno lila que viene para niños, pero ese casi no hace efecto porque tiene muy baja concentración. Así que hay que usar directamente el verde a la hora de los mosquitos, seis de la tarde más o menos, todos los días, porque los mosquitos atacan al amanecer, los chicos duermen, y al atardecer. Con eso ya prevenimos bastante. Bien. Y en cuanto a la pileta, bueno, comenzaron las actividades de colonias de vacaciones con todos los protocolos que la provincia exige, pero teniendo en cuenta eso en particular, ¿qué recomendaciones les damos a los adultos a la hora de llevarlos y bueno, del desarrollo de la actividad? Sí, yo en todo lo que es el manejo de la pandemia, desde el primer día siempre fui de la idea de que hay que respetar las recomendaciones de las autoridades, tanto lo que prohíben como lo que permiten. Por algo es que el que está al frente de la pandemia decide lo que decide, porque se trata algunas veces de alguna actividad que a uno le parece que no debería autorizarse y sin embargo la autorizan, o a la inversa, alguna que podrían autorizar y no lo hacen, pero las autoridades sanitarias que ven la sociedad como un todo tienen motivos para autorizar algo sí y algo no. Y fundamentalmente las actividades del aire libre, si son respetando la distancia de dos metros y con barbijo no hay problema, en realidad casi que no hay riesgo de infección. Lo más peligroso siempre es las actividades en lugares cerrados, en lugares cerrados donde no se respeta la distancia, sin el uso de barbijos o si son fiestas, aglomeraciones, que tal vez esas son las dos principales causas hoy en día, las fiestas de jóvenes y no tan jóvenes y las reuniones familiares en lugares cerrados. Hay que tener cuidado, está habiendo muchos casos, hay mucha gente que no le está yendo bien, hay que pensar siempre en las personas mayores, por ahí los jóvenes se sienten inmortales, creen que no les va a pasar nada, pero por ahí un adolescente contagia al abuelo y al abuelo le puede pasar algo y además de lo que le puede pasar al abuelo el cargo de conciencia lo va a acompañar toda la vida. Así que yo creo que es bueno cuidarse, está la vacuna a la vuelta de la esquina, no falta mucho, no es un sacrificio muy grande esperar uno o dos meses para volver a divertirse como tienen derecho a hacerlo, pero bueno, estamos en una época media complicada.